¿Por qué ya no se hace un techo así enorme? Mira, mira, mira el techo, mira el techo ¡Hola chicos! Estamos en la estación Mapuche porque vinimos a la Bienal de Diseño El cual este año es el diseño en alerta No estoy aquí desde siglos Escaleta Este es el episodio 232 Y he encargado el diseño Música Tradición del fin de semana Venimos a ver una película y es un musical La 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 ¿Y por qué venimos a ver este musical? Porque yo Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico al alcohol Hoy es un placer verla la 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 Pensé que no me iba a gustar Y quiero verla de nuevo Hay demasiada historia, solamente los colores Música Sábado Sábado Es... Es un momento súper especial para nosotros Porque... Chabateo Después de las grandes temperaturas que han habido estos fin de semana Nos vamos al paraíso Pero no como siempre, nos vamos al paraíso Esta vez Es distinto Música Música Fin de semana nos vamos a quedar En el thr胚 ¿Puerto? Sí Doran visita Ah... bacán si tenemos una casa destruida al frente, tenemos un cementerio y el mar. Después de haberle echado tanto para adentro vamos a subir caminando. No se han empezado a hacer casados. Fuera de broma. Isabela. Isabela. Sojétate. Ahí. Ahí está. Ay, no sé cuál. Ah, mira, ayúdate yo. Ah. Ah, ya. Es que pierda. Eh. Ah. No. 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 Estén con 2512. Estoy pasando lo archivo para en algún momento dedicarme a editar y tener espacio en la carjeta para... Estado. Esperándola a Qitén que se está, vamos a ir a desayunar. Con desayuno en la pata vamos a echar que vamos a hacer hoy día porque en verdad no tengo idea Súper normales Ha sido un fin de semana sumamente largo y sumamente relajado El cansancio físico y el mental es sumamente diferente Estamos súper cansados físicamente pero estamos muy descansados Gracias Muy descansados mentalmente ¿Cómo se dice? No se puede tener todo el día Es como contraproducente de las vacaciones Caminada y así escaleta cuestiones Pero es como que pensáis menos Bien para acá Este fue el episodio 232 Estamos en Parparaíso con Neva Manza 11 En la cámara está Gonzalo Arlecaro Y para ustedes le hablo Sousa Babilonia Pero es que mira ¿Cachai le haría? Esto es un aglomerado Esto es simplemente un aglomerado Unidos con unos polímeros Resistentes Claro, aquí he tenido una vida Y acá el volumen se expande Y... ¡Ay!